La prendida por lo menos que es lo que es ¿Y ahí arriba qué marca todo eso ahí? Ahí es alta, Manuel ¿Eh? Ahí es alta 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 Pequeño esta 14 ¿Esta? ¿Eh? 20 días y ya te la diste Ah, la compraste así Me la dieron mal, ¿eh? Es lo que ellos produjeron, ¿eh? ¿Cuáles, cuáles son los kilómetros? Esto va Bueno, dale, dale un corte Bueno, está, después ando caliente Bien, dale un corte Gracias por ver el video.